Y lo habíamos adelantado, ya está en contacto con nosotros la senadora Silvia Salama, a quien quiero darle la bienvenida. Senadora, un gusto tenerla en la Vialala. La saluda Milton Guzmán desde Estudios. Milton, buenos días. Un gusto siempre dirigirme a su audiencia, acá a su disposición. Senadora, se ha conocido ya la determinación de estas salas constitucionales, tanto de Pando como del Departamento del Beni. ¿Cómo ha tomado usted esta determinación? ¿Le sorprende? ¿Es algo que ya se venía a venir? Bueno, no me sorprende tratándose de dónde vienen, ¿no? Usted sabe que detrás de esto siempre ha estado el doctor Hurtado y el doctor Espada. Tan es así que da la casualidad que son dos acciones constitucionales presentadas, una en el Beni y otra en Pando. Y por gran casualidad también, si usted analiza el texto de las resoluciones, ambas son similares. Eso quiere decir que acá en Sucre se han hecho las resoluciones y se les ha enviado a ellos para que ejecuten, para que la cumplan. No me extraña lo que sí me preocupa mucho, que realmente, no obstante que estos señores están de salida, continúen manejando la justicia en sus reductos que son el Beni y Pando. Y además que se repiten una serie, a ver, son más de 10 o 12 los amparos que a lo largo del proceso que ha llevado adelante la Asamblea se han dado para paralizar el proceso y muchos de ellos se han dado en Beni y Pando recurrentemente, senadora. Evidentemente, esto es una prueba de lo que le decía yo, de que los autoprorrogados continúan ejerciendo presión sobre las salas constitucionales. Es lamentable que vocales de estos dos departamentos, sobre todo, se hayan sometido al yugo de estos autoprorrogados que lo único que pretenden es continuar en funciones en contra de lo que ha dicho el ciudadano, el constituyente. Evidentemente, ellos han cambiado el periodo de funciones, pero además de eso, no es por, digamos, un fin altruista, la patria, la justicia. No, es porque ellos no quieren perder su fuente de ingreso, tampoco por el salario, sino por los actos de corrupción que permanentemente se han ejercido a través de esa sala del Tribunal Constitucional. Ahora, desde el Tribunal Supremo Electoral se habla ya de un golpe a la democracia. Desde la Defensoría del Pueblo se habla de una fragilidad democrática. ¿Qué está generando esto en nuestro país, senadora? Bueno, en realidad, el golpe a la democracia se ha dado el 2 de enero del 2024. Desde el momento que estos señores se continúan en funciones, dejando de lado lo que establece la Constitución, ahí hay un gran quiebre en el proceso democrático en Bolivia. En este momento vivimos en un golpe de Estado judicial, pero ahora estos señores probablemente han visto que sus candidatos, porque también ellos tienen sus candidatos, no vaya a creer que no, ellos han puesto a sus testaferros, que sus candidatos tienen poca posibilidad de ser electos, porque el pueblo los conoce y sabe, y por esa razón es que estos pataleos de ahogado pretenden paralizar el proceso de elecciones. Ahora, usted lo dice, estamos viviendo un golpe de Estado judicial que arrancó el 2 de enero del 2024. Han pasado 10 meses. ¿Cómo un golpe judicial puede mantenerse durante tanto tiempo? ¿Quién los auspicia, senadora? Bueno, auspicia a la corrupción, ¿no? Pero lo que sí hay que dejar claro al ciudadano de que por detrás también ha estado la inoperancia de la Asamblea Legislativa, ¿no? El primer proyecto que yo presenté para las elecciones judiciales fue el año 2021. Imagínese, no se aprobó el 21, no se aprobó el 22, y así fuimos pasando, pasando. Al final se aprobó un proyecto de Hilarion Mamani, pero a ese proyecto también se le amputaron cosas que nosotros en la comisión habíamos mejorado ese proyecto y hoy estamos pagando las consecuencias de todo ese mal manejo también que hubo en la Asamblea Legislativa. ¿Estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización en el país? Así es, estamos viviendo, como le digo, en lo judicial no hay duda que estamos en un golpe de Estado Judicial, pero además también desde el momento que se da el quiebre entre las dos alas del MAS, tenemos también un quiebre en la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento hemos tenido innumerables contratis, digamos, contra acciones que han ido boicoteando la gestión, sea del un lado, sea del otro lado, porque antes de eso la oposición, generalmente raro proyecto de la oposición se viabilizaba, pero aún eso nos escuchaban y además los problemas del país se solucionaban en la Asamblea. Pero a partir de ese quiebre, ahí prácticamente hemos congelado al país y estamos en esa situación. Ahora, el defensor del pueblo dice, este tipo de situaciones orillan a la población, a la gente que ve vulnerados sus derechos a salidas no democráticas. ¿Este es el riesgo que se corre? Bueno, estamos en un permanente riesgo, ¿no? Yo quiero decirle a la ciudadanía, los jóvenes probablemente no saben lo que es vivir en un país donde no existe Estado de Derecho, ¿no? Mi generación ha sufrido golpes de Estado cuando Banzer, cuando García Mesa, etcétera, y nosotros hemos sacrificado nuestras vidas, nuestra profesión, nuestros anhelos personales por esa democracia. Y hoy la clase política se farrea esa democracia. Si usted analiza estos dos fallos que han salido ahora, también son un golpe al órgano electoral. ¿Y por qué? Porque el órgano electoral es un órgano independiente y las acciones constitucionales que se han planteado no están yendo contra el actuar del órgano electoral. El órgano electoral no tenía la posibilidad de decir, ay, este señor había tenido también buena nota, lo voy a incluir. O esta señora no le corresponde, estaba aplazada, la voy a sacar. El órgano electoral, una vez que recibe la plancha, las nóminas, en ese momento el órgano electoral toma la decisión o de continuar con el proceso o de volver las listas a la Asamblea Legislativa. Pero si el órgano electoral tomó esa decisión de continuar, es porque en los hechos no había otra alternativa. Y por sobre cualquier formalismo está el interés superior de la patria. Está precisamente evitar que este golpe de Estado Judicial continúe. Y enseguida quiero oírme a qué consecuencias puede generar esto, senadora, y qué acciones se podrían tomar. Pero esto que usted dice me llama mucho la atención, un golpe al órgano electoral. O sea, lo que estamos viendo entonces es que la justicia comienza a dar golpes a los diferentes órganos, porque recordemos, el órgano ejecutivo o legislativo más bien, que vendría a ser el primer órgano del Estado, y ha recibido no solo uno, creo que muchos golpes por parte de la justicia, que ahora no puede ni interpelar a ministros, ni fiscalizar a autoridades. Y ahora un golpe a otro órgano, como es el órgano electoral en el país. Entonces, ¿estamos hablando de un mega órgano, de un suprapoder que tiene la justicia en este momento? Evidentemente, ¿no? Nos hemos convertido en cautivos de esa rosca de corrupción que ha generado el Tribunal Constitucional, ¿no? Es grave porque en realidad, como usted ha dicho, han habido varios fallos que han afectado la actividad de la Asamblea Legislativa, pero además, en este momento, ¿por qué le digo yo que se ha dado un golpe al órgano electoral? Porque en el órgano electoral, existe un sistema electoral, existe un principio que es el de la preclusión. ¿Qué significa? Que una vez que se llega a otra etapa, que se avanza a otra etapa, todo lo que pasa en la etapa anterior es irrevisable. Entonces, en este caso, lo que está haciendo esta sala es decirle, todo lo que usted trabajó no sirve para nada. Devuélvale las listas al órgano legislativo y que ellos vuelvan a hacer las listas y que inclusive ellos convoquen a nuevo periodo porque ellos indican que se anula, imagínese, que se anula lo que es el proceso de elecciones para el órgano, para el Supremo y para el Constitucional. Entonces, realmente, ya inclusive da risa la posición de estas salas constitucionales que son una vergüenza para el país, ¿no? Ahora, en base a esta situación y a la preclusión a la cual hace referencia hoy la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, ¿podría tomar la decisión de no acatar la determinación del órgano judicial tomando en cuenta que ellos son otro poder del Estado y que rige la preclusión en el proceso que ya han comenzado rumbo a las elecciones judiciales? Mire, el órgano electoral tiene en este momento el respaldo legal de la sentencia 060-2023 y de la sentencia y de la declaración constitucional 049-2023 en lo que tiene relación con el proceso de elecciones. ¿Y qué es lo que debería ser el órgano electoral? Si estuviéramos en un Estado de derecho donde tuviéramos un tribunal constitucional, el órgano electoral podía pedir una medida cautelar y decir, señores, autorícenme a continuar con el proceso porque va a haber un daño irreparable para el Estado. Entonces, hasta que ustedes revisen, yo voy a continuar el proceso. Pero en este momento no hay tribunal constitucional en Bolivia. Entonces, no se puede pedir esa medida cautelar. No hay ante quién pedir esa medida cautelar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano electoral? Tiene que interpretar lo que establecen esa sentencia y esa declaración que dicen que la prioridad es el proceso de elecciones. Esas dos, la sentencia y la declaración son irrevisables. Han pasado, digamos, a la calidad de cosa juzgada, como decimos los abogados. Entonces, haciendo un balance, una ponderación entre esas dos resoluciones que han dictado en las salas constitucionales de Pando y de Beni, esas dos resoluciones que por mandato del artículo 203 de la Constitución son de cumplimiento obligatorio, son de nivel inferior a la sentencia 060 y a la declaración constitucional número 049. Entonces, el órgano electoral basándose en esos dos instrumentos constitucionales que son inamovibles, que no van a ser revisados ya, puede continuar con el proceso electoral sin incumplir lo que dice el artículo 203 de la Constitución. Ahora, en caso de que no se asuma esa determinación, esa opción que usted plantea y se paralice las elecciones, ¿están en riesgo también las elecciones generales en el país? Bueno, yo no quiero ni pensar que se paralicen las elecciones judiciales, no quiero ni pensar, porque eso sería el peor daño que se puede hacer a la democracia en Bolivia, ¿no? Y eso pone en riesgo no solo las elecciones generales, sino pone en riesgo el propio Estado de Derecho, ¿no? No se olvide usted que los autoprorrogados al determinar quedarse en funciones han vulnerado la Carta Democrática. Entonces, nosotros en este momento internacionalmente estamos con muy bajo perfil, pero si ahora le damos este golpe más a este proceso de elecciones, prácticamente estos señores lo que pretenden con eso es quedarse hasta el 2026 o solo Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Ahora, otra de las opciones era dividir el proceso, senadora, dejar de lado el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia y llevar elecciones en el agroambiental y el... ¿se puede eso? No, no se puede porque el proceso es único y por otro lado, no se olvide usted que se ha convocado a elecciones para todo, entonces tendría que hacerse un nuevo proceso para apartar ambos tribunales y eso no puede ser, además, ¿qué le interesa al ciudadano en este momento? Le interesa el Tribunal Constitucional, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el control, bueno, estamos hablando de un tribunal decente como los que había anteriormente, no como los crápulas que han estado en los últimos periodos, ¿no? Pero es el control, es el garante de los derechos de los ciudadanos, es la... el muro de contención ante los excesos que puede cometer el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, etcétera. Entonces, para que un proceso democrático esté garantizado, tiene que tener un tribunal constitucional legalmente constituido. Y sin duda alguna, esto preocupa mucho, quien nos ha escuchado, quien ha seguido la entrevista, seguramente va a estar muy preocupado por lo que pasa en el país en este momento. Y solo para el cierre, senadora, usted hacía una comparación y decía, mi generación ha vivido golpes de Estado muy duros que han reprimido muchos derechos y han tenido que sacrificarse en muchas situaciones personales para defender la democracia. Hoy se estará viviendo un golpe de Estado, pero a otro estilo, a nivel judicial, de otra manera en nuestro país, un golpe de Estado, senadora. Evidentemente, como yo le he manifestado a usted, el 2 de enero se da un quiebre en el proceso democrático en Bolivia, porque no olvide usted y todos los ciudadanos que el Estado está asentado en cuatro pilares y el pilar, el primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa. El segundo órgano está el judicial, el ejecutivo y el electoral. Si usted a una mesa que tiene para que el ciudadano entienda, a una mesa que tiene cuatro patas, le quita una pata, ¿cómo va a estar la mesa? Indudablemente, esa mesa no cumple ya una función. ¿Por qué? Porque es una mesa que está coja, es una mesa que no tiene estabilidad. Eso es lo que pasa en Bolivia en este momento con el quiebre democrático que se ha hecho al darse un golpe de Estado a todo lo que es el sistema judicial. ¿Y ahora qué papel en esto juega el gobierno? Porque al final un golpe de Estado genera inestabilidad en el gobierno y generalmente el gobierno es quien responde. Sin embargo, ante esta situación el gobierno creo que mucho no ha manifestado. ¿A raíz de qué será esto? Bueno, no sé a raíz de qué, pero si yo hubiera sido el gobierno el día 31 de diciembre hubiera ido con un notario y con la policía a cada uno de los despachos de estos sinvergüenzas, hubiera hecho hacer un inventario y le ponía candado a las puertas. Eso es lo que hubiera hecho. ¿Será que tal vez quieren que se queden en el cargo? Mire, no creo porque a estas alturas ellos mismos ven que es un peligro, ¿no? Estas autoridades son un peligro para cualquiera. Es también por esa razón que hemos peleado por a que la mejor gente pueda ir en esas listas. No hemos logrado nuestro objetivo, ¿no? Pero por lo menos todo tribunal que se pueda dar a futuro siempre ha de ser mejor que esos sinvergüenzas que están hoy día. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala. Muchísimas gracias, muy amable. No, pues la agradecida soy yo y siempre a sus órdenes. Un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. La senadora Silvia Salame en contacto con Abia Yala a televisión hablando acerca de esta resolución de las salas constitucionales de Beni y Pando que frenan las elecciones judiciales en nuestro país. De manera categórica, la senadora ha manifestado que esto implica un nuevo golpe, esta vez al órgano electoral por parte de la justicia. Vamos a estar, por supuesto, conociendo más detalles acerca de los puntos que ha tocado la senadora haciendo referencia a graves riesgos que se están corriendo en este momento y además opciones que tendría el Tribunal Supremo Electoral tomando en cuenta que es otro órgano del Estado y no podría asumir las determinaciones del órgano judicial en base a algunas resoluciones jurídicas que se tienen en el territorio nacional. Vamos a ver qué determina hoy la sala plena después de su reunión. la sala plena